Cada día se reportan miles de amenazas cibernéticas y América Latina enfrenta el reto de ser uno de los blancos más fáciles para ataques. Cada minuto, personas de todas las edades en todo el mundo se encuentran en riesgo. ¿Estás protegido? Noticia de última hora. Ataques cibernéticos derrumban a miles de servidores. Se estima que la pérdida es de millones de dólares. En breve, más detalles. Mientras las empresas tardan más de 200 días en detectar ataques de seguridad, los datos de tu negocio, tu vida y tu familia están vulnerables a estos ataques. Aún estás a tiempo para tomar acciones. Sé precavido. Protege tu negocio para que los que dependen de tu empresa estén protegidos. La ciberseguridad es una prioridad. Mantente protegido con Fortinet, líder en ciberseguridad.